¡Saludos cordiales! ¡Bienvenidos al canal Sergio Life! ¡Bienvenidos a la sección Prensa Basura! Hoy estamos a miércoles 23 de marzo de 2022. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas, señoras y señores. Como siempre, podéis apoyar esta sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis y suscribiéndoos en el canal Prensa Basura, que tenéis el link en la descripción, señoras y señores. Vamos a la carga con las portadas. Empezaremos a maldiari mes independentista de Catalunya, al diari L'Esportiu. Aquí tenemos la portada, señoras y señores. Y vemos que hablan de fútbol femenino, ya que ayer se jugaban el clásico, entre comillas, porque no es clásico, ya sabéis, entre Real Madrid y FC Barcelona, de los cuartos de final de la Women's UEFA Champions League World Heavyweight Champion. Y, bueno, pues derrota del Real Madrid 1-3 contra el Barça. Dice el titular y repicó, que no entiendo muy bien qué significa. Pero bueno, ahí queda. Dice el Barça. No hace un buen partido en Valde de Bebas, pero acaba goleando igualmente al Real Madrid, que marca primero. Y en carrila, los cuartos de final de la Champions, que se resolverán este próximo miércoles en el Camp Nou. Debo decir que tenía aquí puesto el partido de fondo, ¿eh? Y el Madrid iba ganando sorpresivamente en la primera parte, jugando mejor que incluso el Barcelona, ¿vale? Siendo mejor. 1-0, lo cual era un milagro, la verdad, porque lo normal es llevarte 5-6-7-8. Eso es lo normal contra el Barça femenino, la verdad, a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que la segunda parte, para empatar el partido, se inventaron un penalti a favor del Barça. De vergüenza, ¿vale? O sea, yo creo que no le hace falta al Barcelona que le regalen este tipo de penaltis para solventar los partidos. O sea, estamos hablando de un equipo que golea todos los partidos. De verdad que le tienen que invitar un penalti de estas características para empatar y terminar remontando. Es en serio, ¿eh? Fue absolutamente bochornoso el penalti que se inventaron, ¿vale? Fue la árbitra a mirarlo al Bar y estaba ahí media hora mirando la pantalla que no veía nada, ¿vale? No veía nada, no sabía ni qué hacer, ¿vale? Y de repente dice, pues venga, voy a pitar penalti, ¿va? Ya que me has avisado, pues pito penalti a pesar de que no estoy viendo nada en la pantalla porque estoy viendo mil repeticiones y no veo nada, ¿vale? Y lo pito, ¿vale? Y con eso empataron y a partir de ahí, pues evidentemente, pues vino el hundimiento, ¿no? Y se cargaron el buen trabajo meritorio que estaban haciendo las chicas del Real Madrid. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, señoras y señores? ¿Qué se le va a hacer? En fin, no lo necesitan, sinceramente, no lo necesitan. Arriba, el Barça se pasea en Berlín, hablando de la Euroliga de baloncesto, 79-95. Domina en todo momento al Alba y hace una gran serie de 14 de 23 en los lanzamientos de 3, de triple, señoras y señores. También hablan aquí del Barcelona de fútbol, dice Juste, ve con optimismo las renovaciones de Araujo y Gabi. Vamos directamente a lo que viene siendo abajo, dice motociclismo. Marc Márquez vuelve a tener problemas de diplopía, visión doble, joder. Con el problema de la visión doble de Marc Márquez y todas las caídas que tiene, ¿no? Que yo creo que le están afectando claramente. Terrible, la verdad, la situación, ¿eh? Vamos directamente al diario Sport. Ya sabéis que estamos en semana de selecciones, por lo tanto, pues hay que vender humo. Y aquí en el Sport vemos a Rafinha, jugador del Leeds United, ¿vale? No comparar con el jugador actual de la Real Sociedad, ex del Barcelona. Dice, objetivo Rafinha. El Barça negocia el fichaje del extremo del Leeds como posible sustituto de Dembélé. Juste abre la puerta, ¡la puerta! A volver a hablar con el francés. Puntos suspensivos y sus agentes recogen el guante. Si nos llaman, ¡vamos! Esto es como si fuera un perro, ¿no? Dicen, ¡ven aquí! Y vienen, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, veremos en qué termina el tema de Dembélé, que se está haciendo muy largo, ¿vale? Muy largo el tema de Dembélé. Muy largo. Que, por cierto, se está revalorizando muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y Rafinha es un jugador muy interesante, la verdad. Muy interesante, ¿eh? Rafinha. O sea, que sería un buen sustituto, sinceramente. La cuestión es que Rafinha gratis no sale, ¿vale? Gratis no sale, señores. Entonces, abajo dice que sí pasa la revisión y firma por cuatro temporadas. Dicen que va a cobrar aproximadamente unos 6,5 millones de euros. O sea, que es un buen dineral, ¿eh? Es un buen dineral, la verdad, ¿eh? De sueldo. Por eso digo que el tema de Gabi, de Araujo sobre todo, ¿no? Son gente que está intentando renovar y les están pidiendo un esfuerzo. Y claro, ves que viene aquí un cualquiera de fuera y le dan aquí 6,5. Y dirán, oye, pues... ¿Y lo mío qué? ¿Me está pidiendo a mí un esfuerzo y le das 6,5 a este señor que no ha hecho nada? Es un cachondeo, ¿no? Pensarán algunos, ¿no? Pero bueno. Ahí queda. Veremos cómo los convencen. Arriba. Remontada de campeonas. Hablando del fútbol femenino. Alexia con dos goles pone al Barça con un pie en semifinales de Champions. No espero absolutamente nada de que pongan aquí nada del penalti porque si no lo ponen en el masculino, imagínate aquí, ¿no? Lo ocultarán todavía más. Abajo. Márquez recae de su lesión en la vista. Tercer episodio de diplopía. O sea, que es la tercera vez ya, ¿eh? Sobre tenis. Nadal estará de 4 a 6 semanas de baja. Estoy hundido. Admite, ¿eh? Ya sabéis que Nadal, bueno, pues... No es la primera vez que tiene problemas físicos, ¿eh? Tiene una edad ya y, bueno, pues es lo normal, ¿no? Lo que jode es que se le cortó la racha, ¿no? Que lleva una racha absolutamente bestial. Sobre baloncesto, el Barça intratable en Berlín. Arriba vemos los artículos de opinión. El de Lluís Mascaró se titula el Barça ya le busca sustituto a Dembélé. Esta gente dice una cosa y lo contraria. Sin cortarse un pelo, ¿vale? Karma Barceló escribe enriquecerse con proyectos. Y Danae Boronat escribe errores y aciertos históricos. ¿A cuáles se referirá? Habrá que leerlo. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitiv... Y aquí vemos que hablan de fútbol femenino a toda portada. Dice remontada y al Camp Nou. El Barça se rehace en Valdebebas con goles de Alexia. Dos. Y Pina. Ahora a sellar las semis en un repleto coliseo blaugrana. Mucho mérito lo que hicieron las chicas del Real Madrid femenino. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Es lo que hay, señores. Arriba cracks de baja. Hablan de Mark Márquez y Rafa Nadal. Sobre Mark Márquez dice vuelve a tener visión doble tras la caída y debe descansar hasta nueva orden. Eso de ver doble es que no me lo quiero imaginar lo molesto que debe ser, ¿vale? Ya es molesto, por ejemplo, cuando tú vas con gafas, ¿vale? Y la mascarilla, por poner un ejemplo, ¿vale? Y se te nubla aquí un ojo, se te empaña un cristal y solo ves con un ojo y es súper molesto, ¿vale? No sé si os ha pasado, los que lleven gafas seguro que se les pasa, ¿no? Súper molesto, ¿vale? Imaginaos ver doble, debe ser terrible, ¿no? Sobre Rafa Nadal dice aquí, con una fisura en las costillas estará fuera del circuito entre 4 y 6 semanas. Abajo, Mercado On Fire. Hablando del Barça, ¿eh? Vemos aquí a cuatro fotografías. Kessier, Azpilicueta, Rafinha y Dembélé. Dice que Kessier está atado y pasó revisión en Lugano. Pues agárramela con la mano. La operación Azpilicueta sigue abierta. Juste no cierra las puertas a Dembélé. Y Rafinha, opción por si se va, ¿eh? O sea que aquí el tema de Rafinha también lo ponen, ¿no? Es curioso que coincidan los dos, ¿eh? Es curioso, la verdad, ¿eh? Cuando coinciden los dos, filtración y dipartita. Abajo sobre el Alba, Barcelona. Quinto triunfo seguido de los de Saras y liderato sólido, ¿eh? Sólido. También hablan de los equipos rusos excluidos de la Euroliga. Dice aquí, ¿eh? La Euroliga los expulsa. Vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madrista. La cosa va de puertas en el día de hoy, ¿eh? La cosa va de puertas. Aquí vemos el diario Asquerosidad y dice Puerta abierta. Y vemos a Hazard y Garbeil en portada. Dice Hazard y Garbeil en la operación salida del Madrid para este verano. Marcelo, Isco, Ceballos, Vallejo, Jovic y Mariano completan la nómina de posibles bajas, ¿eh? Veremos si Mariano sale de ahí, ¿eh? Porque lo de Mariano es acoplamiento ahí que no te lo quitan ni con lejía, ¿eh? Bueno, pues el Madrid presuntamente, teóricamente, este próximo verano tiene que hacer una buena limpia, ¿vale? Tiene que hacer una buena limpia porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Mínimo 8. ¿Vale? Son muchos, ¿eh? O sea, el Madrid tendría que incorporar bastantes futbolistas. Veremos si el Madrid está haciendo su trabajo ya, ¿eh? Pues sabemos que el tema Mbappé está encarrilado, ¿vale? Pero quitándolo de Mbappé, ¿qué más? O te vas a dejar toda la pasta en Mbappé y posiblemente Haaland y luego no fichas a Nadama si te quedas con una plantilla de 13 o 14 otra vez. Hay que hacer mucho trabajo, Real Madrid, ¿eh? Hay que hacer mucho trabajo, ¿vale? Y tener suplentes con los cuales el entrenador diga, pues, confío, ¿vale? Confío. No tener un banquillo que el entrenador, pues, no los quiera, ¿no? Porque ya son dos entrenadores que no quieren a estos futbolistas, ¿vale? No los quieren. Son dos entrenadores que no los quieren, ¿vale? O sea que es un problema, ¿no? Es un problema, la verdad. Abajo, doble revés. Nadal sufre una afición en una costilla. Estará de baja de 4 a 6 semanas y se pierde Montecarlo. Márquez vuelve a padecer problemas en la vista tras su caída en Indonesia. Sobre la Champions femenina, Gran Madrid, implacable Barça. Olga Carmona adelanta a las blancas, pero los goles de Alexia, uno de ellos de penalti de VAR y Pina sentencia, ¿eh? Penalti de VAR inventado, ¿eh? Le da falta decir, ¿eh? Inventado. Vamos al marca. Vamos al marca. Y aquí, bueno, pues, una imagen que va a escocer mucho a los madridistas, ¿no? Le va a escocer, la verdad. Aquí vamos, vemos a Gareth Bale entrenando con su selección. Súper feliz, súper contento. El otro día se ve que le dolía la joroba, o eso dijo él. Y, bueno, pues da la sensación de que dijo Ancelotti en un momento dado, pues mira, conmigo no cuentes, ¿vale? Conmigo no cuentes porque no estás contando nunca. No me vas a poner ahora, ahora que te faltan unos cuantos, ¿no? Da la sensación de que es así, ¿no? O sea que... Bueno, pues es lo que hay, señores. Ya el tema Gareth Bale ya es que hay que desear llegar a junio para que se separen los caminos, ¿no? Es una lástima, la verdad, porque si el Madrid hubiera vendido a este futbolista en 2018, ¿vale? Hubiera salido como un superhéroe. Y se ha emborronado toda su carrera, pero de manera bárbara, ¿no? O sea, lleva tres años el tío que más bajo no se puede caer, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Es una lástima, la verdad. Es una lástima porque podía haber sido una leyenda del Real Madrid bastante querida, ¿no? Y ahora pues va a tener un recuerdo de la gente bastante repugnante, ¿no? Podemos decir. Con motivos, además, ¿eh? Dice, ya no le duele. Dice el titular. Bale, que ni vio el clásico en el estadio, se entrena a tope con Gales. El delantero se muestra milagrosamente recuperado con su selección 48 horas después de alegar problemas de espalda. En el Madrid siguen sorprendidos con su falta de implicación. ¿En serio se ven sorprendidos a día de hoy? O sea, tres años después o cuatro ya, ya es que pierdo la cuenta. ¿Ahora se ven sorprendidos? No me lo puedo creer, ¿vale? No me lo puedo creer. Que se sorprendan, vamos. También hablan de informe marca. Razones por las que Ancelotti no cuenta con Jovic, Hazard y Mariano. Ya estuvimos leyendo ayer esto en el directo de ayer. Y, bueno, pues debo decir que puede ser que en algunos tenga razón, ¿vale? Pero que José Félix Díaz, ya sabemos del plan que vas, ¿vale? Sabemos del plan que vas justificando todo lo que hace el técnico, ¿vale? Es posible también que algunos de estos futbolistas estén de bajo nivel porque están hasta los huevos de ser aquí defenestrados como la mierda, ¿vale? Porque quieras que no, cuando te defenestran, pues al final no acudes a los entrenamientos con las mismas ganas, ¿no? Uno no es un robot, tiene sentimientos, ¿no? Tiene sentimientos y cuando lo están aquí amargando, pues a lo mejor levanta el pie, ¿no? Levanta el pie. Puedo entenderlo, la verdad, puedo llegar a entenderlo. ¿Que no debería ser así? Pues no, pero no son robots, ¿vale? Tienen sentimientos. Lo entiendo por una parte, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es que me estés justificando aquí todo lo que hace Ancelotti, ¿vale? Porque no cuela, ¿vale? Sobre todo en el caso de Miguel Gutiérrez, ¿vale? Que te inventaste que Ancelotti no lo lleva porque ha estado lesionado toda la temporada. Mis cojones, ¿vale? Mis cojones, ¿vale? Porque Miguel Gutiérrez lo mandó para el Castilla después de hacer un mal partido. Un mal partido que hizo contra el Celta, ¿vale? Uno le bastó para mandarlo al Castilla de nuevo. Y dejarlo como quinta opción de lateral izquierdo, ¿eh? Porque primero está Mendy, segundo está Nacho, tercero está Alaba y cuarto está Marcelo, ¿vale? Y luego ya quinto tenemos a Miguel Gutiérrez. O sea, que no me cuentes que es por lesión ni polla es en vinagre, ¿vale? Se lo cargó, ¿vale? Y se está sacando la polla en el Castilla, ¿vale? Se la está sacando, ¿eh? Que no tenemos un puto lateral que centre bien. Bueno, el único que medianamente centra bien es Marcelo, ¿vale? Y el otro está en el Castilla, ¿vale? Y los demás son un desastre. Total, ¿eh? Total. Y no le da ni media bola, ¿eh? Y tendría que ser, vamos, ¿eh? Titularísimo junto a Mendy, ¿eh? Los dos ahí rotando. Porque son dos laterales de perfil diferente, ¿vale? Para unos partidos necesitas a Mendy, para otros necesitas a Miguel Gutiérrez. Pero no nada. En fin. Abajo, Aguirre sustituye a Luis García en el banquillo. Hablando del banquillo del Mallorca. Que han despedido al técnico del Mallorca porque la verdad están en una situación peligrosa, ¿vale? Muy peligrosa. O sea que Aguirre, que lo echaron hace nada de su equipo anterior, pues ahora vuelve a tener trabajo, ¿no? Encontró trabajo rápido, la verdad. Fast and Furious. También hablan del tema de Nadal y Márquez. Dice, Nadal entre 4 y 6 semanas de baja por una fisura. Márquez se vuelve a ver afectado por la visión doble, ¿eh? El Barça remonta con polémica ante un Madrid valiente. Hombre, por fin alguien habla de la polémica, ¿eh? Por fin. Dice, discutido penalti que igualó el tanto inicial blanco, ¿eh? Tan discutido como que fue inventado, ¿no? Pero bueno, está bien que el marca lo diga porque los demás se lo callaron, ¿no? Para variar. Vamos directamente al superdeporte de Valencia. Soldados de élite, dice aquí el titular. Hablan de dos jugadores que van con la selección española, ¿eh? Dice, arranca el preeuropeo sub-16 en Alicante con Jesús Vázquez y Cristian Mosquera, dos de las joyas de la cantera del Valencia que ya han llegado al primer equipo. Con contratos blindados y el aval de Bordalás, el objetivo tanto del lateral zurdo como del central es seguir creciendo ahora también a nivel internacional con la rojita, ¿eh? Y juegan España contra Austria, ¿eh? La sub-16, ¿vale? A las 6 de la tarde en Lanucía. Ahí queda, señores. También vemos a Guillamón arriba, ¿eh? Dice el central, la gran novedad. Se rodea de viejos conocidos y ya es uno de los más, ya es uno más en la selección de Luis Enrique, ¿eh? Sobre Levante, viaje relámpago a Madrid. Campaña no está lesionado. Buena noticia. Sobre el Villarreal, el peor registro a domicilio es el lastre para Europa. Sobre el Elche, el Real Madrid roba a una de las joyitas ilicitanas, ¿eh? Ya estamos robando, ¿eh? Desde 1902, ¿eh? En fin, vamos directamente al estadio deportivo de Sevilla. Madre mía, de verdad. Dice Unzue Leyenda. El Sevilla Fútbol Club entrega su dorsal de leyenda al Meta Navarro, que jugó 257 partidos en 7 campañas en Nervión. Además, firmará ejemplares de su libro Una Vida Plena con Fines Benéficos, ¿eh? Grande Unzue, que la verdad que lo estará pasando realmente mal con el tema de la ELA. Abajo, cada derrota es como un puñal, dice aquí. Canales, admite que el Betis era el sitio ideal para dar el gran salto y que Pellegrini le ha ayudado mucho. Todo entre comillas, ya sabéis, ¿eh? También hablan de que la cuenta atrás de Alex Moreno, el lateral verde y blanco, ya toca balón y se espera que pueda reincorporarse al grupo durante el parón para estar ante Osasuna. Vamos a la prensa internacional, no tenemos mucha. Tenemos prensa italiana y cuidado, ¿eh? Cuidado porque viene la repesca, ¿eh? Viene la repesca, ¿eh? Y ojo con la repesca, ya sabéis que tenemos un Italia-Portugal, ¿eh? ¿Cuándo es el Italia-Portugal? ¿Alguien sabe el día? Espero que no sea el sábado, ¿eh? Espero que no sea el sábado, ya sabéis que juega España y voy al partido. Dice, obsesión mundial. Hoy sale para Valermo, último entrenamiento del equipo favorito, el llamamiento del entrenador carga contra los Atsur. Dice aquí, palabras de Berratti, todo depende de nosotros. También se dispara la alarma de COVID. Hay dos positivos en el staff inmediatamente en aislamiento, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Otra vez con el COVID, ¿eh? Qué pesadilla lo del COVID. Por cierto, en España dicen que a partir del lunes, me parece que es, que ya si te contagias, ya no haces cuarentena, ¿vale? O sea, ya puedes contagiar a todo el mundo sin ningún tipo de problemas. Parece ser que ya, pues la pandemia ya no existe, ¿vale? Ya no existe. O sea, que tú te puedes contagiar y puedes contagiar a los demás sin ningún problema. Es así, ¿no? Es así. Bueno, pues ahí queda, ¿no, señores? Cosas que tiene la vida. Vamos directamente al diario Récord Portugués. Y aquí hablan de Trincao, ¿eh? Derby por Trincao. Dice, Sporting y Benfica tientan al préstamo junto do Barcelona. Dice aquí, atacante está cedida a los Wolves. Empresario Jorge Mendes será decisivo en no el proceso. Amorim entrenó al joven en Braga y acredita que puede rendir más. O sea que, cuidado, ¿eh? Trincao, objetivo de Sporting y Benfica, ¿eh? Para ser una cesión, imagino, ¿no? Una cesión. Eh... Bernardo refuerza protagonismo. Dice aquí, Fernando Santos apuesta por un 4-4-2. Y estrella del City va a alinear, ¿no? Novedad de la final de mañana con a Turquía. Ah, o sea que el partido es contra Turquía. Y luego si pasan sería contra Portugal, ¿no? Yo ya es que estoy desmemoriado, ¿no? Con el tema de la repesca. Bueno, pues veremos primero si pasan contra Turquía. A ver si lo consiguen, ¿eh? Porque tengo dudas. Porque Portugal está también en una situación complicada, ¿eh? Complicada. Vamos directamente al diario Liga Argentina. Ahí lo tenemos. Y vemos aquí a Benedetto. Dice, Pipa recargado. Que digan lo que quieran, pero ganó Boca. ¿Eh? Esa es la realidad. Dice, como Riquelme, Benedetto también sacó pecho, ¿eh? Por el 1-0 contra River. Y no le importó si fue demasiado premio, como dijo Gallardo. Había que ganar como fuera. Justificó. Y avisó que quiere otra final de Copa contra River o el que sea. Y vemos aquí que tiene tatuado Lealtad. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los tatuajes, señores. Vamos directamente a... O a lo mejor se lo ha escrito con un bolígrafo. También puede ser, ¿no? Puede ser también. Vamos directamente al diario esto de México. No mames, güey. Aquí tenemos la portada. Dice, llamado de alerta. Previo al choque eliminatorio de este jueves, Claudio Suárez sabe que por algo Estados Unidos le ha ganado a México en los últimos tres encuentros. Previene sobre el nivel de jugadores como Christian Pulisic y Ricardo Pepi. Pepi. Vaya nombre, ¿eh? Pepi. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? El aviso, ¿no? El aviso. También hablan aquí de las tres grandes figuras del Paris Saint-Germain. Neymar, Messi y Mbappé. Dice, 330 millones de dólares. Es la nómina anual del Paris Saint-Germain y supone una diferencia abismal entre los mejor pagados en Francia. No hay color, evidentemente, ¿no? Sobre la Champions femenil, dice, Barcelona remonta y vuelve a atundir al Real Madrid en la ida de los cuartos de final. Aquí hablan mucho de fútbol femenino en esta portada. Es curioso, la verdad. Me llama mucho la atención. ¿Será que está de moda allí el fútbol femenino? Puede ser. Bueno, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros, de todas y de todes. Os deseo una feliz Navidad, señoras y señores. Gracias sobre todo a los miembros viriles que tanto apoyan, ¿vale? Muchísimas gracias. Si quieres apoyar más, hazte miembro viril. Y suscríbete al canal Prensa Basura. No lo olvides. No lo olvides. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos.